Si piensas que por tu seducción estoy muriendo Piensas mal porque piensas que vivo triste Piensas mal porque piensas que estoy llorando Te equivocas, traidora vivo cantando Y de nuevo dichoso corre que te fuiste Los amores traidores no le hacen daño Mi corazón de maremol es insensible Hoy llego a la ave negra del desengajo Porque tengo la experiencia de algunos años Y jamás me enamoro de lo imposible Ni no sigas pensar lo que vivo triste Ya que pude aparatarte de mi memoria Y no sigas pensando que estoy llorando Desde que con tu ausencia tal me ofendiste No pude haberte amado Cierra esa historia Desde que con tu ausencia tal me ofendiste No pude haberte amado Cierra esa historia No pude haberte amado No pude haberte amado